Estamos con Horacio Petragala, que además de ser diputado nacional, es nieto. Y, ¿sabes, Horacio? La primera pregunta que me surge es, ¿cómo Ignacio comienza a ser Guido? Sí, creo que desde ayer ya ha ido, desde una, digamos. Después el proceso personal, legalmente por lo menos es así. Pero bueno, él, lo que se notó es que, por lo que fuimos sabiendo de las mismas redes, todo lo que iba surgiendo de información, que es un caso diferente, ¿no? Porque casi siempre se espera en dar información de... Lo que pasa es que, bueno, el nieto de Estela se desbordó todo, salió por todos lados. La verdad que estamos felices y creo que él va a ir haciendo ese proceso y tiene la suerte de tener una familia que es la familia Carlotto, que son pura contención, digamos. Nosotros que no somos familiares directos nos sentimos contenidos y acompañados por... Tanto por Estela, por Claudia, por Remo, por Kivo. Es una familia hermosa y creo que se encontró con una familia divina para disfrutar. Creo que, digamos, desde acá para adelante es todo positivo. Puede haber cosas fuertes, puede haber duelos que hay que hacer, cuestiones que hay que ir saltando, pasando, digamos, esas dificultades que... La misma historia, cuando te vayan contando el relato, pueden llegar a surgir. Pero lo negativo pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y fue cuando nos separaron de nuestras madres y nos arrancaron de nuestra familia. Hoy es todo positivo y creo que él... Nada, por lo que se vio ya está bastante empapado del tema. Colaboró con Abuelas de Plaza de Mayo, es músico. Colaboró con Abuelas de Plaza de Mayo, es música por la identidad. Nada, digamos, si nosotros pensábamos cómo sería el nieto ideal para Estela, era este también, ¿no? Porque, claro, el temor que teníamos de mirar se aparece y encima es un poco... O estuvo adoctrinado, digamos, por un militar y es muy duro. Porque también están esas historias que, digamos, no todos nosotros fuimos criados por personas civiles y otros nietos que fueron criados por militares y ese proceso se hace más difícil. Horacio, ¿cómo se supera ese momento? Ustedes, cada vez que se anuncia la recuperación de un nieto, hablan de la necesidad de la contención, de la necesidad de tiempo, justamente del nieto recuperado, para adoptar la propia historia, ¿no? La historia de identidad. Vos también lo pasaste. ¿En qué consiste esta contención? ¿Cómo es este proceso de días, de meses, de semanas? Estela dijo, él me vino a buscar, lo vamos a abrazar pronto. ¿Cuándo podría ser ese pronto? No, ese pronto la decisión la tiene él, digamos, ¿no? Cuando él decida ir a ver a Estela, la va a ver. Tan simple porque creo que cada uno de los nietos va tratando de ir resolviendo esta situación como puede, digamos, al principio. Abuelas también da una contención completa en esto, ¿no? Hay que acordarse que abuelas tienen un centro de atención psicológica. Después tienen las mismas abuelas que te invitan a comer a la institución, te miman, te preguntan cómo estás, si estás flaco, qué... Digo, son abuelas, eso por sobre todas las cosas. Y como tal, abuelas están en lo integral de la persona, ¿no? Porque, digo, una abuela es eso un poco, ¿no? Una abuela está pensando en cómo estás, y más allá de ser una asociación que tiene esta lucha y esta búsqueda, el espíritu y el corazón de esa asociación son abuelas, y se transmite para adentro en general, ¿no? En ese acompañamiento que hay con los nietos. Y creo que, como te decía antes, primero la suerte de que él está muy... Por todo lo que vimos y todo lo que fuimos escuchando, él está muy empapado en el tema, él se ponía contento cada vez que aparecía un nieto, él es del palo, digamos, es compañero, claro. Entonces creo que esto lo va... Digo, estamos felices por Estela y por él, ¿no? Porque va a ser un encuentro hermoso en el sentido... Un abrazo. No solo en el abrazo. Vamos a repasar los títulos del día. Y seguimos charlando con vos porque vos sos Guido y sos tantos otros nietos también. Charlar con vos un ratito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!